La gente que hoy salió siempre aquí en el público, un cordial saludo a la segunda jugada de la tarde. ¡Listo, compa Charlie, suele! Es la banda 100% de la 4 de mi compa Charlie. ¡Fuele el movimiento masísimo! ¡Adiós! ¡Así suele el compa Charlie, suele el 100% de la gente! ¡Ahí era, muchachos! ¡Adiós! ¡Hacené compa Mario! ¡Por Peque strategy! ¡Hacené compa Mario! ¡Por Peque decíanczę! ¡Muchachos! ¡Dije! ¡Ah mi día que va pasando! ¡Hacen dispüngo! ¡Vamos a darle! ¡Caso!- mira, mira y el torno de chavo y suena el perro eso eso vamos a cortar la cunidad eso vamos a quedar así la hundera eso 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 mira 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 miren mira viste viste ah 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 y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Llejos todas esas balas! ¡Acaí con una nueva para el chucho! ¡Vámonos! ¡Acaí con el letrecito con un palo! ¡Vaya manganeando la rienda! ¡Vaya viviendo! ¡Vaya checando dónde va a poner el brazo! ¡Acaí con un palo! ¡Acaí con un palo! ¡Gracias! ¡Ya ha caído! ¡Ya ha caído! ¡Vaya ya nomás! ¿Vaya que pasan muchachos? ¡Ya está advigorando el espacio! ¡Ya está anhelando el espacio! ¡Yeah! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!